La verdad de la Torre de Babel realmente existió. 25 curiosidades. A pesar de que el libro del Génesis dedica muy pocas líneas a la Torre de Babel para explicar el origen de las lenguas, este es uno de los pasajes más discutidos de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento. Los descendientes del patriarca Noé, únicos sobrevivientes después del diluvio universal, fundaron Babel y construyeron una torre con la que pretendían alcanzar el cielo. Dios castigó su soberbia, no enviando otro diluvio, sino poniendo a los constructores a hablar lenguas diferentes, por lo que al no poder entenderse, paralizaron la obra y se dispersaron por el mundo. No existen restos arqueológicos de la Torre de Babel y del edificio que probablemente más se le pareció, el Etemanenki, de la antigua ciudad de Babilonia. Solo sobrevivieron algunas ruinas que no permiten apreciar cómo era su apariencia. Vamos a dedicar este video a la historia de la Torre de Babel y a los diferentes mitos y leyendas de otras culturas universales relacionadas con este pasaje bíblico. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Según el Génesis, los descendientes de Noé pretendían llegar al cielo con la Torre. El libro del Génesis, cuya autoría es atribuida tradicionalmente a Moisés, menciona la construcción de una torre en un pasaje que tiene por finalidad explicar por qué los pueblos del mundo hablaban diferentes idiomas. Según la Biblia, el diluvio universal casi extinguió a la humanidad. Solo sobrevivieron a la catástrofe Noé y siete miembros de su familia, que pudieron escapar en el arca. Después, los descendientes de Noé se trasladaron a la llanura de Sinar, en un valle entre los ríos Tigris y Éufrates. Cuando llegaron, los integrantes de la estirpe de Noé hablaban un mismo idioma y podían entenderse entre sí. Fundaron ciudades, incluyendo Babel, donde decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. Yahvé, dios de Noé, al observar la torre y la arrogancia de los hombres de pretender llegar con ella hasta el cielo, decidió que hablaran diferentes lenguas y no pudieran entenderse entre sí, para que abandonaran la construcción y se dispersaran por todo el mundo. Número 2. Los descendientes de Noé querían hacerse famosos con la construcción de la torre. El Génesis 11, 1-9, narra el episodio así. Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillos y cosámoslo al fuego. Emplearon ladrillos en lugar de piedras y betún en lugar de argamasa, y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Hagámoslo así famosos, y no andemos más dispersos sobre la faz de la tierra. Pero Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando, y dijo, He aquí que todos forman un solo pueblo, y todos hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan los unos con los otros. Así, Yahvé los dispersó de allí sobre toda la faz de la tierra, y cesaron en la construcción de la ciudad. Por ello se le llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de todos los habitantes de la tierra, y los dispersó por toda la superficie. Número 3. La construcción de la torre es atribuida a Nimrod, primer rey después del diluvio. El generalmente señalado por las tradiciones extrabíblicas como líder de la construcción de la torre es Nimrod, bisnieto de Noé, nieto de Cam e hijo de Cus, otra versión postula que el gestor de la monumental empresa fue Sargón I de Acadia. Nimrod, también referido como Nimrod, fue el primer rey de la tierra de Sinar, y primer monarca después del diluvio universal, y los textos sagrados destacan sus dotes de cazador. El Génesis dice sobre él, Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. El Génesis señala que Nimrod fundó Babel, Acadia y Uruk, y no queda claro si también fue el fundador de Nínive y Azur. Sargón I de Acadia fue el fundador del primer imperio semita del que se tiene memoria, y se cree que reinó entre los años 2270 y 2215 a. C. Número 4. El libro de los jubileos señala que la construcción de la torre se tomó 43 años, y su altura fue de 5.433 codos y dos palmos. El libro de los jubileos, también llamado Génesis pequeño, y libro de las divisiones de los tiempos, según sus jubileos y semanas, contiene una de las narraciones más detalladas sobre la torre. Este texto, escrito en torno al año 100 a. C. y considerado apócrifo por la mayoría de las iglesias cristianas, señala. Comenzaron a construir, y en el cuarto septenario, cosían al fuego ladrillos que luego utilizaban como piedras. El cemento con las que unían era asfalto que brotaba del mar y de unos pozos de agua en la tierra de Senear. Los constructores tardaron unos 43 años. La altura fue de 5.433 codos y dos palmos. La anchura, unos 203 ladrillos, cada uno de una altura de un tercio de sí mismo. La del otro, 30. Número 5. Según textos del siglo I, Nimrod fue ayudado en la construcción de la torre por dos príncipes. Según Pseudo Philón, nombre dado a un autor desconocido de Alejandría del siglo I, que escribió el libro de las antigüedades bíblicas, la torre de Babel fue construida por Nimrod, quien tuvo dos grandes colaboradores en la empresa, Hoctán, príncipe de los Semitas, y Fennec, príncipe de los Javetitas. Hoctán, un hijo de Eber y tataranieto de Noé, era el príncipe de la estirpe de Sem, el hijo del patriarca del arca, que se cree que era su primogénito. Una teoría ya abandonada proponía que este colaborador de Nimrod en la construcción de la torre era el progenitor de la raza mongoloide, que incluía a los asiáticos orientales y a los aborígenes americanos. Fennec, el otro apoyo de Nimrod en la edificación de la torre, era el príncipe de la familia fundada por Japheth, uno de los tres hijos de Noé. Número 6. La construcción de la torre tuvo unos famosos huelguistas. Según relata Pseudo Philón en su libro de las antigüedades bíblicas, doce hombres se negaron a pegar ladrillos durante la construcción de la torre de Babel y fueron arrestados. Estos primeros huelguistas, por razones de conciencia, incluían a Abram, Lot, Nacor y a varios hijos del príncipe Joctán, uno de los promotores de la obra. El príncipe Joctán salvó a once de los dos separados de la ira del rey Nimrod y del príncipe Fennec, quedando desprotegido solo a Abram, quien fue salvado por Dios. Pseudo Philón narra el episodio así. Estos hombres no han cumplido nuestras decisiones y se niegan a seguir nuestra conducta. Los jefes les dijeron, ¿por qué os negáis a poner cada uno vuestro ladrillo con la gente del país? Ellos respondieron, no ponemos ladrillos con vosotros ni estamos de acuerdo con vuestro propósito. Conocemos a un solo señor y le adoramos. Aunque nos echéis al fuego con vuestros bloques de barro, no nos uniremos a vosotros. Número 7. Según Josefo, Nimrod pretendió derrotar a Dios con la torre. Flavio Josefo, historiador judeorromano del primer siglo de la era común, también se refirió a la torre de Babel en su libro Antigüedades Judías, publicado en torno al año 93. Josefo tomó como fuentes de información los textos hebreos y presentó a Nimrod como el constructor de la torre, y como un rey tirano, el autor judeorromano escribió. Y Nimrod paulatinamente convirtió su gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres del temor a Dios era el de atarlos cada vez más a su propia dominación. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás las alcanzarían. Número 8. Josefo señala que Nimrod construyó la torre contrariando deliberadamente a Dios. En cierto modo, Josefo presenta a Nimrod como un brutal precursor de la separación de la iglesia y el Estado, de que consiguió que sus súbditos trabajaran con entusiasmo en la torre sin someterse a Dios. Sin embargo, Dios tenía otros planes, ya que el diluvio universal al parecer no había sido suficiente castigo para el mal comportamiento de los hombres, decidió confundir sus lenguas. El libro Antigüedades Judías continúa así. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nimrod y a considerar una cobardía someterse a Dios. Y levantaron la torre, trabajaron sin pausas, y como eran muchos los brazos que intervenían, comenzó a levantarse muy rápidamente. Pero era tan gruesa y tan fuerte que por su gran altura parecía menos de lo que era. Estaba construida por ladrillos cocidos unidos por betún para que no pasara agua. Cuando Dios los vio trabajar como locos, decidió no destruirlos por completo, ya que no habían aprendido nada de la destrucción de los pecadores anteriores. Provocó, en cambio, la confusión entre ellos haciéndoles hablar en distintas lenguas para que no se entendieran. 9. El Midrash califica como secesionistas a los constructores de la torre. Los textos rabínicos contienen diversos relatos sobre las causas de la construcción de la torre de Babel, las intenciones de los constructores y las incidencias del proceso. Los exégetas judíos del Midrash llaman la generación de la secesión a los edificadores de la torre, quienes habrían dicho, Yahvé no tiene derecho a elegir el mundo superior para sí mismo y dejar el mundo inferior para nosotros, por lo que vamos a construir nosotros una torre, con un dios en la parte superior sujetando una espada, de modo que pueda reflejar nuestra intención de hacerle la guerra a Yahvé. La construcción de la torre desafiaba no solo a Yahvé, sino también a Abram, quien pedía a los constructores que retornaran a la veneración de Dios. El pasaje del Midrash señala que los edificadores proferían palabras irrespetuosas contra Yahvé, que no fueron recogidas en la Biblia. Incluso creían que se podía hacer la guerra contra los habitantes del cielo, disparando flechas hacia arriba. Número 10. El faraón quiso tener una torre para subir al cielo y confrontar al dios de Moisés. Aunque la torre de Babel no es mencionada con su nombre en el Corán, el libro sagrado del Islam refiere a una historia parecida, ambientada en el Egipto de Moisés. En este pasaje coránico, el faraón le pide al sumo sacerdote Amán que le construya una torre de piedra para subir al cielo a confrontar al dios de Moisés. Hay una historia islámica ambientada en Babilonia sobre la asignación de los idiomas a los pueblos, pero sin mencionar la torre de Babel. En estos versículos, los ángeles Harut y Marut enseñan magia a algunos babilonios, advirtiéndoles que es a la vez un pecado y una prueba de fe. Los que desoyeron la advertencia de los ángeles se convirtieron en hechiceros y dañaron sus almas. Un relato más específico sobre Babel fue escrito por Yakut, un geógrafo y enciclopedista del mundo musulmán que vivió entre los años 1179 y 1229. 11. Según textos islámicos, Allah destruyó la torre y creó 72 idiomas. Según Yakut, unos fuertes vientos arrastraron a la humanidad hacia Babel, donde Allah la separó en pueblos diferentes, asignándole a cada uno un idioma, tras lo cual fueron dispersados por el mundo de la misma manera como habían llegado. Al-Tabarí, un teólogo musulmán del siglo X, escribió en su libro Historia de los Profetas y Reyes, que cuando Nimrod terminó la torre edificada en Babel, Allah la destruyó y la humanidad, que hablaba solo el idioma siriaco, pasó a expresarse en 72 lenguas. Abú Ulfidá, historiador musulmán del siglo XIII, relató la misma historia, agregando que al-Patrarca Eber, antepasado de Abraham, se le permitió conservar la lengua original porque no participó en la construcción. Sin embargo, el concepto de Dios separando a la humanidad con los idiomas es ajeno a la tradición islámica. 12. Una leyenda sumeria cuenta una historia parecida a la de la Torre de Babel. Hay una leyenda sumeria parecida al pasaje de la Torre de Babel, llamada Emmerkar y el Señor de Arata. Este relato del periodo neo-sumerio, compuesto hacia el año 2100 a.C., narra los conflictos entre Emmerkar, rey de Uruk, y un reino identificado de Arata, región situada en algún lugar entre las actuales Irán y Armenia. Emmerkar construye en Iriú un enorme sigurat, una pirámide escalonada característica de la arquitectura de la antigua Mesopotamia, y exige al rey de Arata un tributo de materiales preciosos. En un momento del relato, Enmerkar recita un conjuro implorando al dios Enki que restaure la unidad lingüística en los pueblos de su reino y en todo el universo. 13. La Torre de Babel intenta dar respuesta a uno de los temas fundacionales de la humanidad. El pasaje bíblico de la Torre de Babel está relacionado con uno de los temas más universales en los mitos fundacionales. Los mitos étnicos y las religiones suelen dar respuesta a todo lo relacionado con el surgimiento del hombre y de la humanidad, incluyendo su origen y el desarrollo del habla y el lenguaje oral. La mayoría de las mitologías considera que el hombre no inventó las lenguas y cree en un lenguaje único y divino que antecedió a los idiomas humanos. En estos relatos es común el lenguaje místico, utilizado para entablar comunicación con los espíritus y los animales, como por ejemplo con los pájaros, de especial interés en la Baja Edad Media y el Renacimiento. San Francisco de Asís le predicaba a los pájaros y llamaba a los animales hermanos menores. 14. La confusión de la humanidad en una multitud de lenguas fue un castigo o un don divino. La exposición de los hombres a una multitud de lenguas y su dispersión por el mundo es vista como un castigo por su arrogancia de pretender llegar al cielo con la Torre de Babel y por la hostilidad manifestada hacia Dios durante su construcción, de la que Abraham no pudo apartarlos con sus exhortaciones. Sin embargo, este castigo puede ser interpretado también como una gracia divina que abría a la humanidad a nuevas opciones, tal como Adán y Eva recibieron su oportunidad en el Jardín del Edén, aunque la hubiesen desaprovechado contrariando a Dios al comer el fruto del árbol prohibido. La metáfora bíblica con las lenguas significa alternativamente que el hombre puede aprender, entenderse y resolver sus diferencias. 15. Los nativos de la isla Polinesia de Hau tienen una leyenda parecida a la de la Torre de Babel. Historias parecidas a la de la Torre de Babel se repitieron, como en la leyenda sumeria ya referida y en otros relatos originados en lugares bastante alejados de Mesopotamia y Tierra Santa. Los nativos del atolón de Hau en la Polinesia francesa cuentan un relato similar al de la Torre de Babel, un dios que enfurecido persiguió a los constructores de la ciudad, destruyó un edificio y cambió el lenguaje del pueblo, por lo que todos hablaban diferentes lenguas. 16. Un mito mesoamericano también explica el origen de las lenguas. En Mesoamérica hay una leyenda acerca de un hombre de nombre Cox Cox y una mujer llamada Xochiquetzal, que naufragan y llegan a tierra navegando sobre un trozo de la corteza de un árbol. La pareja engendra muchos hijos, pero todos carecían del don del habla, hasta que llegó una paloma y los puso a hablar, pero a cada uno en una lengua diferente, que les impedía entenderse. La etnia ticuna del Alto Amazonas cree que una vez todas las tribus del mundo fueron un solo pueblo que hablaba la misma lengua, hasta que comieron huevos de colibrí y la humanidad se dividió en muchos grupos, cada uno con un idioma, dispersándose al no poderse comunicar. 17. Una leyenda tolteca habla de una torre para refugiarse de un gran diluvio. A comienzos del siglo XVII, el historiador novohispano Fernando de Alba, Ixtlil Xochitl, descendiente directo de la casa que gobernó el señorío Acolgua de Texcoco, atribuyó a los antiguos toltecas una leyenda sobre el origen de las lenguas. Según este relato, después de un gran diluvio, los humanos sobrevivieron y se multiplicaron, y decidieron construir una gran torre para refugiarse en caso de una segunda catástrofe diluviana. Sin embargo, repetidamente empezaron a hablar lenguas diferentes, y ya no pudieron entenderse, paralizando la construcción de la torre. Los Guasania, un pueblo bantú de África del Este, afirman que toda la humanidad hablaba una sola lengua, pero una hambruna la puso a farfullar, incoherencias, y surgieron los idiomas. Número 18, un mito griego dice que Zeus renunció a su trono por la diversificación de las lenguas. En el Congo y en Tanzania existen leyendas de pueblos indígenas que creían que si construían torres lo bastante altas, podían llegar a la luna. El pueblo Lossi, que vive actualmente en el occidente de Zambia, narra la leyenda de una torre construida por los hombres para perseguir al dios creador, Ñambé, la torre colapsó y los hombres perecieron. En la antigua Grecia existía un mito que señalaba que los hombres habían vivido por siglos bajo la autoridad de Zeus, hablando un solo idioma. Entonces Hermes, mensajero de los dioses y dios de los viajeros y de las fronteras, enseñó las lenguas a los hombres. Esto fue aprovechado por Éride, la diosa de la discordia, para asentarse entre los mortales, dividiéndolos en naciones. Tras esta separación de los pueblos, Zeus cedió el gobierno a Foroneo, el primer rey humano. Número 19. El Génesis no dice que la torre fue destruida, pero otros textos se refieren su destrucción por unos vientos. El pasaje del Génesis no menciona que Dios destruyera la torre de Babel. Simplemente al ver que no podían entenderse por su multitud de lenguas, los constructores abandonaron la obra y empezaron a dispersarse por todo el mundo. Sin embargo, otras fuentes como el Libro de los Jubileos, el historiador Josefo, el cronista del siglo I a.C., Alejandro Poliístor y los oráculos civilinos narran que la torre fue derribada por un gran viento desencadenando por Dios. Los oráculos civilinos dicen lo siguiente. Cuando todos los hombres eran de un solo idioma, algunos de ellos construyeron una torre alta, como si así fueran a ascender al cielo, pero los dioses enviaron tormentas de viento y derribaron la torre y dieron a todos un lenguaje peculiar, y por eso fue que la ciudad se llamó Babilonia. El miraj señala que la parte inferior de la torre se hundió en el suelo, la parte superior se quemó y la parte intermedia quedó expuesta, erosionándose poco a poco. 20. No se sabe mucho cómo era la torre de Babel. A pesar de las diferentes imágenes y descripciones realizadas por el arte y la literatura, el Génesis dice muy poco sobre la torre de Babel, y no existe ningún registro que se ocupe de su forma y aspecto. La principal referencia de cómo pudo haber sido es el Etemenanki, o Templo de la Creación del Cielo y de la Tierra, un sigurat que existió en la ciudad de Babilonia, dedicado al dios Marduk. No se sabe con exactitud cuándo fue erigido el Etemenanki, pero es posible que ya existiera antes del Hammurabi, quien reinó aproximadamente entre los años 1792 y 1750 a.C. El Etemenanki fue destruido y después reconstruido varias veces, y solo se conservan unas ruinas que no permiten apreciar cómo era su aspecto. 21. Heródoto escribió que el Etemenanki tenía una torre de ocho cuerpos superpuestos. Heródoto visitó Babilonia en el siglo V a.C. y dejó una descripción del Etemenanki, el historiador y geógrafo griego escribió. En medio de cada uno de los grandes cuarteles en la que la ciudad se divide, hay levantados dos alcázares. En el uno está el Palacio Real, rodeado con un muro grande y de resistencia, y en el otro un Templo de Júpiter Velo, con sus puertas de bronce. Este templo, que todavía duraba en mis días, es cuadrado y cada uno de sus lados tiene dos estadios. En medio de él se ve fabricada una torre maciza que tiene un estadio de altura y otro de espesor. Sobre ésta se levanta otra segunda, después otra tercera, y así sucesivamente hasta llegar al número de ocho torres. 22. Heródoto apuntó que el Etemenanki era cuidado de noche por una mujer. La descripción del Etemenanki de Heródoto fue la del templo reconstruido por Nabucodonosor II entre los años 605 y 592 a.C. Refiriéndose a las partes de la torre, el griego escribió, «Alrededor de todas ellas hay una escalera por la parte exterior, y en la mitad de las escaleras un rellano con asientos, donde pueden descansar los que suben. En la última torre se encuentra una capilla, y de dentro de ella una gran cama magníficamente dispuesta, y a su lado una mesa de oro. No se ve allí estatua ninguna, y nadie puede quedarse de noche, fuera de una sola mujer, hija del país, a quien entre todas escoge Dios», según refieren los caldeos, que son sus sacerdotes. 23. La torre de Babel probablemente tuvo una planta cuadrada. El Etemenanki también fue descrito en una tablilla con eiforme, escrita en el año 229 a.C. en Uruk, cuyo texto más antiguo se conserva en el Louvre. Este escrito señalaba que el cuerpo o base del templo tenía 90 metros de largo, 90 de ancho y 33 de alto. Con base en la tablilla con eiforme, la descripción de Heródoto y las ruinas que se conservan, se ha llegado a establecer que el Etemenanki, reconstruido por Nabucodonosor II, tenía una planta cuadrada y estaba construido en forma de alta terraza, y escalonado en varios niveles, en el último de los cuales había una capilla. Esta sería la mejor aproximación a la apariencia que tuvo la torre de Babel, dando por válida la relación entre ésta y el Etemenanki. 24. La torre de Babel ha sido buscada en el actual Irak. El principal escenario de búsqueda de la torre de Babel por parte de los arqueólogos ha sido el actual Irak. Entre otros lugares, la torre ha sido buscada en Akarkov, al oeste de Bagdad, donde se hallaba la ciudad de Durr-Kurigalsu. Esta ciudad de la antigua Mesopotamia, de la que se conservan restos, fue fundada hacia el año 1400 a.C. por el rey Casita, Kurigalsu. Las excavaciones en este sitio fueron estimuladas porque unas ruinas de la ciudad eran descritas por la tradición como pertenecientes a la torre de Babel. Otro lugar de búsqueda de la torre fue Birslimrud, donde se encuentran los vestigios de la antigua ciudad mesopotámica de Borsipá. Una piedra fundacional de esta ciudad declaraba la intención de construir una torre que alcanzaría los cielos, lo que hizo pensar erróneamente que podía tratarse de la torre de Babel. Número 25, el supuesto descubridor de los jardines colgantes de Babilonia, creyó haber descubierto la torre de Babel. En 1913, el arqueólogo alemán Robert Koldeguey encontró una estructura en la ciudad de Babilonia a la que identificó como la torre de Babel, pero que en realidad era la última reconstrucción del Etemenanki. Koldeguey, fallecido en 1925, se hizo famoso por sus investigaciones arqueológicas. Durante las primeras décadas del siglo XX, en la antigua Babilonia, en el actual Irak, en 1900 descubrió debajo de un montón de escombros el templo del dios Marduk, soberano de la humanidad y de los países en la mitología Babilonia. También se le atribuyó el descubrimiento de los jardines colgantes de Babilonia, aunque la localización y la propia existencia de esta maravilla del mundo antiguo continúa sin definirse. La historia de la torre de Babel ha fascinado al mundo desde los tiempos precristianos, y es uno de esos temas imperecederos, tanto por sus enigmas particulares como por ser de interés para las tres grandes religiones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la verdad de la torre de Babel, y si realmente existió. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Gracias. 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 Gracias.